Vamos a revisar la información del mundo y lo que ha sido tendencia durante esta jornada que tiene que ver con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha sido tendencia en redes tras registrar 200.000 casos de contagio, de los cuales más del 80% se concentran en el Pacífico Occidental y Europa, además lamentablemente de 8.000 fallecidos. El director general del organismo, Tedros Adhanom, insistió en que los países deben aislar a los infectados y trazar los contactos para frenar la propagación. Tenemos otras noticias internacionales que revisar. Vamos a comenzar el recorrido con los números que entrega la Organización Internacional del Trabajo, que prevé que producto del avance del COVID-19 aumentará significativamente el desempleo y podría afectar 25 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. La predicción más optimista señala que se perderán 5.3 millones de puestos a nivel mundial. El informe concluye que las pérdidas globales en la economía podrían situarse entre los 8.760.000 y 3.4 billones de dólares en 2020. De esta manera, insistió en la necesidad de adoptar medidas de gran envergadura para proteger a los trabajadores y reactivar la economía mundial. Seguimos con este recorrido de coronavirus que lamentablemente no da tregua a Europa y esta jornada superó a Asia en cantidad de fallecidos. Italia se ha transformado en el gran dolor de cabeza, alcanzó los 475 decesos solo en las últimas 24 horas y se eleva considerablemente la cifra de contagiados en la península, que llega ya a 35.700. Las autoridades confían que este fin de semana, cuando se cumplan dos semanas desde que comenzó el periodo de aislamiento en la Lombardía, en la región del norte que es la más afectada por el coronavirus, se comienzan a notar los efectos de las medidas de contención, aunque de momento siguen faltando camas en cuidados intensivos. En otro país que también está con problemas, España, continúa en estado de alarma y el rey Felipe VI se ha dirigido al país para pedir unidad y solidaridad para superar la crisis sanitaria que ha dado muerte a más de 623 personas y mantiene en etapa de contagio a casi 14.000. Y también en Europa, Alemania ha dicho que enfrenta su mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial en la lucha por el coronavirus. Así lo afirmó la canciller Angela Merkel en un discurso televisado, instando a los ciudadanos a prestar atención a las medidas de confinamiento. Además, llamó como una tarea histórica la emergencia sanitaria que ha dejado 8.000 infectados y 12 muertos en el país y destacó que a pesar de que el sistema sanitario alemán es excelente, existe la posibilidad de que se vea completamente desbordado por el virus. Esta es una intervención simbólica para los alemanes porque al margen del tradicional discurso de fin de año es la primera vez que la canciller emplea este formato, es decir, un discurso televisado para dirigirse a los ciudadanos desde que llegó al poder en 2005, lo que da cuenta obviamente de la relevancia de lo que está pasando en ese país.